...de Didier, para que no vayan a quedar tres contra dos. Cuando se tiene tanta gente en el campo contrario hay que tener cuidado. ¡Ah, Miguelito Borja! ¡Qué godazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Yuyo! ¡Del Yuyo! ¡Del Yuyo Junior de Barranquilla! Como decía al final Perea, ¡qué maravilla! ¡Mendiendo por el sector izquierdo Fuente en la pelota! ¡Y el goleador Miguelito Borja tenga papal primero del Metropolitano! ¡El Yuyo Junior de Barranquilla tiene uno! ¡El verde de Antioquia Nacional tiene cero! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, goleador! ¡Uno tiene Junior! ¡Cero tiene Nacional, doctor Carlos Antonio! Ojo con Borja, creo que no va a poder continuar y se va a venir el goleador Fernando Uribe. Saliendo Dorland, abre por el sector izquierdo, larga, larga, larga mantilla, alcanza a levantar la pelota, viene de atrás, aquí pasa de largo, ¡Gol de Nacional! ¡Y se tironeó! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Flaco! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Flaco! ¡Con tironeada y todo! ¡Guilla Moreno para el empate del verde! ¡Nacional empate en el Metropolitano de Barranquilla! ¡Le dije que esto se iba a poner mejor!